Bueno, y ahora le dicen que qué pasa con él. ¡Oh! ¡Es Conan! ¡Conan! ¡Es Conan! ¡Conan! ¡Oh, y escupe al vampiro! Y es 12 ódicas. Entonces, y está de regreso. ¡Oh, y está Killer Frost! ¡Oh! Y también ha entrado. ¡Juventud! ¡Hay un nuevo mega campeón! Entonces, Conan está de regreso. ¡Conan! ¡El maestro de la maldad! ¡Suscríbete!